¿Ya nos vamos? ¿Ya nos vamos? ¿Qué vas a tomar? ¿Ya está? No, Gloria. No, pedí otra. Pedí otra antes de irnos para... Uy, ya. Es la segunda, ¿eh? Te la tomaste toda vos. No te la tomé, no. Ya, dale. Sí, sí, sí. Las dos te las tomaste todas. Yo no quiero. ¡Te comí una vez más! Dale. No quiero. No, si querés, dale. Bueno, me voy a mojar... Te tomaste todo vos. Bueno. Germán, ¿querés este? ¿Querés un digestivo antes de irnos? ¿Qué es eso? Es tu chino. Te morís. ¿Qué? ¿Qué? Lemonchelo. ¿Quién? ¡Un lemonchelo! Es muy rico, no sé lo que es. ¿Cuál es? No, no, no. Te morís. Es el limón. Limón. ¿Y chelo porque lo hizo Marcelo? Bueno, ya te voy. Estás bien. Estás bien. Ya está. Bueno. ¿Vamos? Bueno, pegamos la... Ah, sí. Yo la pedí. No, no, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Esta es un salido realizada por mí. Soy una mujer moderna. Voy a pagar yo. No, no puedes. Dame un segundo que tengo no ser monederito. No. Ya sé que sos. Ya sé que sos. Pero déjame... Déjame pagar a mí. Dame un segundo. No. En dos patadas encuentro mi monederito, eh. Acá. Venga, esto acá pongo. Permiso. ¿Dónde está el monederito? ¿Dónde está el monederito? Toma. ¡No! 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 ¡Qué bronca! ¡Qué bronca! ¡Me ganaste de mano! ¡Qué bronca! Dejás esto también de propina, ahí está. Estás contenta, colaboraste. ¿Me vas a tomar? No. Bueno, bueno, ya está. ¿Vamos? No, no, no lo vamos a tomar. No lo vamos a tomar. Vamos. Vamos. ¿Estás? Uy, tranquilo, hombre. No, no pasa nada. No, tranquilo, paraste de golpe. Sí, sí, sí. No pasa nada. Listo. Es... Las dos. Los dos tubos que te bajaste. Ahí está. Mira cómo me mira. Me saluda la señora. Me mira el marido también. No, no, no te estás mirando. No te estás mirando a vos. No, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, pero no pasa nada. Vamos, tranquilo. Vamos. Ahí está. No, la silla la vamos a dejar acá. La silla. Es del lugar. La silla. Ya está, ya está. Vamos. Vamos, por Dios. Ya. Por tanto, pará, pará. Por Dios, por favor. Camila bien. Ya. Ronaldinho d'Uprasivo. Habíamos quedado, tío. ¿Sí? Métete en personaje. Si podés zambar en el camino, mucho mejor. Vá acá. Se te cayó. No, no. Estás acostumbrado, señora. Lo que pasa cuando a Italiano es. Lo que pasa con la noche ya. Tu tengo algo en la vida. No es eso. Affairs. Gracias.